¡Muy buenas a todos! Soy Aykris y aquí estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K15. What on my team? Vamos a enfrentarnos contra Basik Banter, que tiene a Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Blake Griffin, Al Horford, Kyrie Irving, Dennis Rodman, Kobe Bryant, DeMillard, Jack Irnova, Kevin Ornett, Archibald y Leon Wilkins. Así que nada, chavales, vamos al lío. Vamos jugándolo en San Francisco. En la casa de los goles en este Warriors. Partidito de my team, chavales. Por ese ascenso, ya sabéis que estamos ya en tercera división y el salto es para el rival. Vamos a ver qué sucede, LeBron James. A pelota, nada, se pierde. Corremos la contra. En fin, LeBron James. Parando ya Stephen Curry. Tri, tri, triple. Vale. De momento perdemos de tres. Esperamos la jugada, hay que ser pacientes. Vamos con LeBron James. Vale. Oh, oh. Tri, tri, triple. Vale, es que cuando consigo, créeme, tantos pasos con Stephen Curry. Eso es, canasta asegurada. A verle, Griffin. Ahí va. El robo de Stephen Curry contra Rápida. Alley-oop. Vamos. Alley-oop con LeBron James. Vale, vale, vale. Hay que esperar, hay que esperar porque está ahí que ven Durán. Vale, muevemos la pelota. Vamos con David Robinson. LeBron James solísimo. Andijita fácil y canasta. Empatamos a 10 el partido. A ver, ese tirito se sale en el archival. Corremos la contra. Vamos con Derrick Rose. Sonice. Rose. Frontman, que hay poco daño que puede hacer. Jao. Ah, tiene que haber entrado adentro. Vamos con Durán. James Harden. Amago. Venga, Amago. Vamos. Nada. Rebote con... Ojo, que la roba Jao. Madre mía, pasé sin mirar. Vamos con Harden. Harden. Verde. Cheese. Vamos. Ahí va Kobe. Se va a colar. No. Bueno, eso va a ser canastita de Kobe Bryant. Afro. El Froby. Empata 15, que dan 35 segundos de esta primer cuarto. Vamos a ver si hacemos buena jugada. Vamos loco de Dennis Rodman. Vamos con Derrick. Rose. Mata dos manos. Ahí estamos con contundencia. Creí que iba a hacer la bandejita. Pero mira, mejor él mata asegurando. Va a caer Irving. Dennis Rodman. Mata a Dennis Rodman. Hace el dos más uno. Y no se sale. Porque Dennis Rodman tiró malísimo. 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 Vamos con James Harden. Paramos. Rose. Jao. Min. Dos más uno de Jao. Min. Se lo devolvemos. Y ahora si completamos dos más. Uno. Tres arriba, chavales. Vamos. Qué buen robo. Vamos a tomar la cuenta rápida. Vamos con Stephen Curry. Ya ataque en el estático. Hacemos la jugada. James Harden. Defiende LeBron James. Hacemos ahí. Ojo que de Endurance. Sale Stephen Curry. Madre mía. Me quedo solísimo. Tirito a tabla. Típico. Y canasta. 22-19. Que Stephen Curry. Mucho me decís que es bastante malo y tal. Aunque sea Pindamon. Realmente hay que hacerse a su juego. Ya lo he dicho en alguna ocasión. Es que a Stephen Curry hay que saberlo manejar. Oh, qué mate, por favor. Me voy en el marcador, eh. Hay que saberlo manejar. Porque, bueno, no sé. Tiene algo de jugador. Algo anormal con respecto a los demás. Que si empiezas a tirar de tres, desde el principio vas a empezar a fallar. Y es más tiros solísimos. Sin embargo, cuando ya lo tienes poquito calentito es el momento de empezar a tirar con él. Porque si no vas a empezar a fallar y va a coger la dinámica de fallar, fallar, fallar y ya difícilmente podrás salir de ahí. Me ha pasado. Ya te he acostumbrado a eso. Tilton Verde Cheese de James Harden. Así que siempre recomiendo que si no se maneja muy bien a Stephen Curry, pues, bueno, uséis a otro. O eso no. O adaptéis a esa particularidad que tiene este jugador. Que es que, bueno, va a empezar a ir calentándolo pues con tiros en media distancia. Bandejitas fáciles. Y luego ya empezar a tirar de tres porque si no lo vais a tener muy, muy complicado. Vamos con Lebron James. Uy, 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 uy. Ahí es ese bloqueo. Cheese. Vamos, hacemos soltar ahí a mi defensor. A Medlilar y canasta. Dicea Thomas. 3-6-2-7. Máxima ventaja. Nueva arriba. Quedan 35 segundos del primero aparte. Madre mía, cómo me defiende ahora ahí. Dicea Thomas. Vamos con Dicea Thomas de tres. Tri-tri-triple. Verde. Cheese. Vamos. Ocho arriba. Jackie no se va a colar. No. Se la pasa ahí a Frobee. Frobee. Este jugador es bastante imparable. Vamos. Vamos. David. Vamos con Jordan. Prefiero asegurar y pasársela ahí a Michael. Porque no está la cosa para regalar puntos. Kevin Durant de tres. Triplazo de Kevin Durant. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Ya lo tenemos calentito. Tirito en verde. Tiffen Carr. Es que se nota muchísimo. Muchísimo. Vamos con David Rose. Esperamos la jugada. Ahí estamos. De vez en cuando viene bien sorprender. Tiento media distancia. Tiempo muerto. Vamos. 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 Vamos con Michael. Ahí estamos. Cinco arriba. Dos cuarenta para que se acabe el tercer cuarto. Ponemos la pelota. Tiene que que se va a pasar a Rose. Me he equivocado. Vamos con Sha. ¡Woo! ¡Oh! ¡Shack Attack! Increíble. A ver si completamos dos más uno. Que eso sí que es complicado. Dentro. Vamos. Ocho arriba. Vale. Ahí estamos con Michael. Vamos. Ahí estamos. Me encanta. Me encanta Derrick Rose. SonicFell. Se adapta muy bien a lo que busco. ¡Ojito LeBron! Bueno, pues se para ahí el juego. ¡Ojo al taponazo! Vamos a contra rápida. Vamos con Shaq. Vamos con Derrick Rose. Verde. Cheese. Imparable Derrick Rose. Cuando se pone calentito. Tiene Kari Irving. No me gusta nada que mis rivales se pongan a hacer a todos los ratos. A sacarme la falta en ataque. Y a no defenderme. Porque si os fijáis de vez en cuando se puede defender con la CPU. Y eso da toda la rabia. No es muy limpio que digamos. Venga, ahora vamos con Jordan. Bueno. Jordan imparable. Jordan imparable. Stephen Curry de 3. ¿Qué cojones? Si salió por detrás el aro. Madre mía, tío. Se va a acabar el tercer cuarto. Ahí va. Nada, nada, nada. Se sale el tirito en el archival. Corremos a la contra. No, no. Ron McGee no hace nada. Vamos con Rose. Dentro. Bandejita de Derrick Rose. Seis arriba. Kahn. 3 segundos para que se acabe el tercer cuarto. Madre mía, tío. ¿Cómo puedo coger ese rebote? Madre mía, se pone a cuatro rival. Defensa doble. Está haciendo una trampa ahora defensiva. Se salta muy claramente. Trampa defensiva a media pista. Mira, movemos la pelota. Se soluciona rápido moviendo la pelota. Mira, 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 mira. Ahí estamos. Tri, tri, triple, verde. Cheese. Ahí estamos. Esa es la solución. Ahí va Kevin Durant. Y casi se la robo. Me da que tener paciencia. Ahí me va a hacer daño LeBron James. Pues no. Ah, te da muy lejos. Corremos a la contra. Rose, LeBron, Curry. Hacemos saltar a todos. Yao. Venga. Vamos con Rose. Rojísimo, vámonos. Empezamos de nuevo. Sacamos, eso es. Venga, empezamos. Rose de 3. Tri, tri, triple, verde. Cheese. Vamos. 6-2-5-5. La trampa sigue. Vamos, vamos, vamos. Que mueve rápido. LeBron. Rose. Jordan. Venga, va, va, va. Venga, Fedeway Cheese. Fedeway Cheese. Fedeway Cheese. Fedeway Verde Cheese. ¡Ja! 6-4-5-5. Que han 3 minutos. Para que acabe el partido, vale, LeBron James. Vamos a ver qué hace Kevin Durant. Stephen Curry. Vamos a ver. Estamos viendo la pelota ahora, amigo. Ahí va. Imparable ahí. Imparable ahí. Blake Griffin. 6-4-5-7. Que al menos 3 minutos. Está haciendo otra vez ahí la falta en ataque. No lo va a conseguir. Encima consigo el mate con Derrick Rose. Posterizando. Madre mía, que matazo. De D-Rose. A Kevin Durant. No es de más Kevin Durant, es Al Horford. Vamos a ver ahí que iris. Se va a entrar seguro. Imparable ahí. Es que... Como dije, un poquito de espacio Kevin Durant. Es todo lo contrario que estamos hablando con el Stephen Curry. Son jugadores como, por ejemplo, Jordan, Durant. Que no hace falta que se calienten para anotar. Simplemente tirando ya es suficiente. Que eso sea lo normal y que tendrían que haber pasado este año con el Stephen Curry. Pero por X motivo no pasa. Ojo ahí. Ojo ahí, eh. No pasa. Y voy a calentar un poquito antes para que meta las canastas Stephen Curry. Venga, saca petróleo a Kevin Durant. Hay que parar la jugada. Porque si no era más que nada tan sencilla. Y no está el partido para regalar puntos porque... Se pone a 5 puntos y quedan 2 minutos, eh, chavales. 2 minutitos. Y hay que cerrar el partido cuanto antes. Porque si no luego ya nos metemos en problemas. Y luego es más complicado. Sigue la presión ahí. Bueno, le sale bien. Es normal que en algún momento saliera bien en esa jugada. No siempre va a salir mal. Mal. Esa trampa media pista que está haciéndome. Ahí va Kevin Durant. Eso va a salirse. Eso estaba claro que se salía. Ahí el Stephen Curry no hace daño. Vamos con el Jones que está on fire. Uh. Ahí me precipitaba con ese triple. No quería tirar. No quería tirar. Quería amagar el tiro. Al final va a salir un tiro en rojo. Y se pone el partido a 3, chavales. Lo que estaba diciendo. No hay que perdonar nada. A ver si no lo mismo que pasa. Se pone a 3 el rival. 6-6-6-3. Queda 1'35. Vamos con Michael Jordan que está on fire. Hay que aprovecharlo. No estoy en el Michael Jordan. Lebron Jain. Ya no sé lo que estoy diciendo. Vamos con el Stephen Curry. Se sale. Vamos David Robinson. Segunda oportunidad. Vamos con el Stephen Curry. Haremos la pelota. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Vamos con... Uh. Vamos. Vamos. Michael Jordan. Imprescindible este hombre para estos momentos de partidos tan apretados. Y entra. 2 más 1 completado. 6-9-6-3. Que es que no me como cambio el partido. Me ha ganado hasta así. Es increíble. Ahí va Curry. Blake Griffin. Vale, 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 vale. Buena defensa. Aquí tiene poco daño que hacer ahí Blake Griffin. Vamos, vamos, vamos. Buena defensa, buena defensa. Hay que defender el perímetro. Uy, 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 uy. Buena defensa, buena defensa. Eso no va... Eso no... Vamos. No, no, tío. Me quitan el rebote, tío. No, no, no. Uf, Curry solo se va a andar seguro. Ya ves. Es que no vea. Es que no vea. El partido a 3, chavales. El partido a 3. Que dan 53 segundos. Larry Rose está on fire. Tengo muchos jugadores on fire, la verdad. Venga, no hay que perder la paciencia. Vamos con Lebron James. Que tiene que estar calentito. Vamos, 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 vamos. Venga. La posesión es larga, lo que no conviene. Tenemos 3 puntos de diferencia que son un mundo. 38 segundos. 5 de posesión. Presión ahí. Madre mía. No, tío. Qué cojones acabo de hacer. No, 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 no. No, no, no. 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 Madre mía, qué rebotazo. Qué importante. Sácala. Madre mía, chavales. Cometa ahora los dos tiros libres y hemos matado al partido. Pero hay que anotar que Lebron es bastante malo en los tiros libres. Sotó momentos decisivos. Venga, bien. Anoto el primero. 4 arriba. Obligo mi rival a tener que atentar un triple. A luchar por el partido. Y encima verde. Cheese. Para romper aún más. 5 arriba. Tiempo muerto. Madre mía, madre mía. Es que no vea. El triple que ha fallado ahí el amigo con Stephen Curry ha sido la clave. Qué rebotazo te ha conseguido de Shaquille O'Neal. Que es medio partido. Bueno, y ahora la vamos a recuperar. Este partido sí que es nuestro. Vamos con Isiah Thomas. Me hace la falta ahí con Kevin Durant. Esto ya está hecho, chavales. Uf. Vamos con el tirito libre que entra. De Isiah Thomas. El clásico. Bad boy. De los Detroit Pistons. Venga, anota el segundo. 7, 3, 6, 6. Piede tiempo muerto mi rival. Ya. Pues con pocas oportunidades. Ya poco puede hacer. Más que maquillar el resultado. Y salvo Eka Tombe. Pues esto está ya listo. Vamos a ver. Ni siquiera tira rápido. O sea que ya. Y encima se lo vamos a robarnos. Para recuperar el KFC United. K9, 5. La verdad es que uso poco. Ahí se ha Thomas. Pero es claro. Con Derrick Rose y el amigo Stephen Curry de base. Pues complicado que jueguen todos. Bueno, rebote. Y se acaba el partido, chavales. Victoria 7, 3, 6, 6. Ganamos al KFC United. Partidazo. Que bueno, pues he decidido por detalles al final. Son partidos que te me gustan disputar. La verdad es que te viene aburriendo ganar de tanto, ¿no? A los rivales. Partidos que así gustan. Partidos que se deciden al final. Que me hacen de sufrir. Y bueno, chavales. Pues consigo una victoria importante. Por esa lucha en el ascenso. A la segunda división. Que luego no va a ser nada sencilla. 675 Mighty Points. MT's que como siempre digo. Nunca están de más. Ahí estamos. Tercera. No, no. Tres partidos llevamos ya. Dos victorias en una derrota. En esta tercera división. Luchando por ese ascenso a la segunda. Como decía. Y que hay que conseguir pues 8 victorias. 8 victorias ni más ni menos. Que no es poco. Para ese ascenso a segunda división. Y nos regalen. Consigamos ese premio de Paul George de Zafiro. Ahí está viendo las estadísticas. Como siempre os digo. Bueno, siempre me comentáis. Os gustan. Así que nada. Como os suelo decir habitualmente. Si os ha gustado el vídeo. Espero vuestro me gusta. Que hacéis que ayudan muchísimo. Espero vuestros comentarios. Que ha parecido el encuentro. Y nos vemos en el siguiente. Chavales. Hasta la próxima.